eso qué es y esta vez a dónde se ha ido eva es el libro de los viajes de la cesta es verdad estas dos letras están en tu nombre va muy bien hoy mira dice que lo tienen que tomar los deportistas hay que comer huevo para tener bien la memoria que también es bueno para la vista y para la piel oye y este caminito a la gallina le gustó a los bichitos que hacen las gallinas con esos bichitos y esa niña que hay ahí con las gallinas tiene esa eres tú quiénes son esas gallinas tú le tenía puesto nombre no es un poco un gallo que es un que está haciendo esta gallina eva lo que está haciendo porque no no puede éste quién es hoy está de dónde han salido los pollitos qué haces tú con los huevos que hay muchas formas de comerse el huevo un bocadillo de huevo bueno huevos con zanahoria con pan eso va a ser un huevo pasado por agua huevo frito con salchichas y ya aquí le gustan tortillas relleno blanco es la gallina lo pone en la sartén se fría y por la boca se come con los deditos de la mano dice éste compró un huevo que está haciendo éste el gordito gordito que está haciendo el papá de eva nos ha traído huevos pero mira todos los huevos no son iguales todas las gallinas no son iguales hay gallinas muy diferentes y cada gallina pone un huevo diferente dice que este huevo es de una gallina de chile araucana este es el de aquí de andalucía son iguales o son diferentes dice papá color del huevo suele ser parecido al de la orejita esto de que te suena a ti había sí y eso ha hecho eva su casa que le ha pasado este huevo porque no es lo que yo en un bote y le hemos polido un poco de roba pues vinagre era un huevo de gallina normal y corriente y ella con su mamá que le ha ayudado ha hecho más ya con este huevo y lo ha convertido en un huevo de goma como está y el otro como está está blandito porque tú le he hecho magia como está como está es que ha hecho magia el pollo pepe ha encontrado algo raro un huevo que ha pasado a él de aquí está la viga y se come el pollo pepe con que lo golpea el eva sobre el pico suave se está viendo que habrá adentro una máscara te oye es emilia la cría de un emu si chapu y ahora que va a aparecer pepe talentito yo le he pensado mi luz pepe aquí hay un montón de niños que quieren conocerte pepe hola pepe ¿tú de dónde has salido? no pepe ha acabado de hacer caca pepe os quiere conocer quiere ver el libro pepe ay es que ese es su libro sube pepe ve sube el pollo pepe come mucho y las plumas son suaves el que tiene miedo es él tú le das miedo porque tú eres muy grande es como un pompón y aquí se quedaba calladito tranquilito y ahora yo salía de la granja del abuelo de mi amiga Cristina y la llevaba a mi casa parece una mamá gallina lo tiene debajo del ala señor porque ellos buscan el calorcito ha cocido huevos hasta que se han puesto duros por dentro la cáscara que es dura se la vamos a quitar con las pinzitas del cangrejo mira la cáscara está roto la cáscara mira uy que bien lo hacéis está roto qué bien la psicomotricidad fina tiene que quedar limpio limpio mira la mía uy que limpito está quedando vale sin comerlo y Francisco lo está haciendo divinamente el huevo no lo hemos comido pero que hemos comido un pastel que mamá lo ha hecho rico verdad pero no lo hemos comido los huevos los hemos pelado mira vamos a pintar con las cascaritas de los huevos que ustedes habéis pelado el huevo no lo hacéis el huevo no lo hacéis con ese huevo harás una tortilla el huevo no lo hacéis perdura 로 Mopé tu huevo no lo hacéis si tealon c tu huevo no lo la la luz